La pandemia producida a nivel mundial conocida como coronavirus COVID-19, sin duda alguna ha alterado un poco las funciones en distintas localidades y ciudades aquí de la región. Desde el municipio de La Tordilla les vamos a ir contando en este breve informe cómo se está trabajando. En la parte administrativa se están realizando guardias desde el día lunes 13 de abril, tomando todas las medidas de precaución necesarias, atendiendo de a una sola persona a la vez y en la franja horaria de 8 a 12 horas. Los empleados municipales continúan realizando con normalidad las actividades de corte y recolección de malezas y el servicio de desagotes. También se han intensificado los controles en los accesos a la localidad, tanto en el sector sur como en el sector norte. El municipio cuenta también con una despensa comunitaria equipada con productos básicos necesarios con el fin de ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. La Tordilla también está preparando y equipando el centro de aislamiento preventivo. El mismo se encuentra ubicado en el centro de jubilados La Tordilla. El centro de operaciones de emergencia sigue trabajando también en el reclutamiento de voluntarios que quieran acercarse y ayudar en medio de esta pandemia. Les recordamos a los vecinos, a aquellas personas que quieran colaborar de forma voluntaria, acercarse a la municipalidad para completar la planicia. También informamos que hasta la fecha no se registran casos ni de coronavirus ni tampoco de déficit. Informo para Rollito Ciudad, Iván Brochero, desde la localidad de La Tordilla. Gracias. Gracias. Gracias.